Muy buenas noches, muy buenas noches a todos y todas, a nombre de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral con motivo del centésimo segundo aniversario del natalicio de don Roberto Sánchez Viveno. Esperamos que disfruten de la misma y muchas gracias. Pasamos entonces a la declamación de poesía por Mia Sara Chardon Quindones. Bueno, primero que nada, para la oportunidad, quiero empezar el poema con una cita de Frank que dice, it is the simplest thing in the world to forsake or destitute a plantation once en jóvenes. Y dice, ¿qué hay en los inicios que nadie se puede respirar sin densidad? Una densidad cuando adona el asombro. Paseando en la historia rotada en los campos de Puerto Rico, esta historia que es una cita de los campos de banderas de sensualismo, mágica y literaria, de la realidad y de esta manera de mi pueblo. Son las clóricas y análogas de la esencia de los primeros días, las primeras risas, las primeras tradiciones. Recuerdos grabados en el cuerpo de mi abuela, en sus palabras y me abuelas. Me forman. La ciudad cambia el proceso genético del mundo en su cuadrado, del estado en la pedido. Al regresar, ahora me abuelo a mis ascendentes puertorriqueños, a su comunidad. Me transporto a dos días infantiles descapadas por el pueblo, Sábana Grande, y a la por la Tamao de Naya. Hay un solo autóctono, un sabores crudo crecido en mi padre, algún familiar que sube por un atendario, el cual comparte en los que hagan vecinos. Se olvida la codicandad mundial de la rosa, mientras se abre el fuego en las comunidades desconocidas, espacios añorados, caminos recorridos. Y en el circo, bajo abajo del espacio de doña Aida, en esa abuela, la matriz al camallón, en cuya casa conocí lo que se llamó el temor, los galgos de heredía, la locura lucida y la conquistad filial entre primos. Una felicidad diferente a la de los pocos de San Juan. De repente, el sueño a la hora de la fiega se va a dar un calor de la tarde, los pocos supuran que entretanto hay que visitar a los demás, continuar el foco del ayer. En la conciencia, pescada la herencia que quiero desconocer, pero realmente inmuna y limpia. Y en el inicio me pregunto, ¿cuán bien me conozco? ¿cuán bien me dejan a conocer? Destapando luego mis narices en un polaro que llegado a tocar superficialmente. Merecido aplauso. Muy bonita esa declamación de jueces y ya te felicitamos. Vamos ahora a pasar con el mensaje del presidente, Rafael Solano. Muy buenas noches. Gracias por darse cita a este importante evento para la Asociación de Estudiantes. Al igual que Roberto Sánchez Vilella, en su tiempo ha cometido con mucha interés y convicción los retos que tenía el país en aquel momento. Hoy, la secretaria de Agricultura, la doctora Mirna Coman, está afrontando un reto, una problemática que nos pueda afectar a todos y a todas, como es el caso de la agricultura, la producción agrícola de alimentos nativos en el país. Y sobre todo, un concepto que siempre me ha llamado la atención y es el de la soberanía alimentaria. Así que un poco esta analogía lo que quiere es reconocer que como país tenemos grandes retos, grandes oportunidades también para hacer las cosas de forma diferente. Y a través de esta conferencia magistral, pues queremos un poco honrar el empleado de don Roberto Sánchez Vilella, trayendo a gente que está haciendo lo que en algún momento él se planteó como su reto profesional, pero también como de ciudadano. Así que muchas gracias a la doctora Mirna Coman por realmente aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer. Quiero dar unos pequeños agradecimientos. En primer lugar, quiero reconocer la presencia y a su vez agradecer a los estudiantes de nuestra escuela. Gracias por venir. Es muy importante su presencia porque esta alianza que tal vez queremos comentar con nuestra escuela empezó desde el semestre pasado con la presentación de su director. Luego con nuestras próximas conferencias lo seguimos invitando. Ellos siempre han aceptado la invitación y también nosotros como directiva, pues fuimos a nuestra escuela a conocerlos y a devolverles esa visita. Así que muchas gracias a muchachos y muchachas por estar aquí. Al frente tienen un poco una foto que ilustra el trabajo que hace este grupo que se llama de jóvenes activistas. Así que cuando termine la conferencia, pues se presenta la cita por aquí para que vean esas fotos. También queremos agradecer al decanato de Ciencias Sociales, en especial a la decana de los estudiantes. Y al señor Ovello Torre, que siempre se ha mostrado en total disposición para colaborar con la asociación de estudiantes. También queremos darle la gracia al CENGAP, Centro de Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos, el CENGAP. También queremos agradecer a la directora interina, la doctora Jordana Cordero, al profesor César Rey por citar a sus estudiantes aquí el día de hoy. Y agradecerle a todos ustedes la presencia. Esperamos que esta conferencia sea de su agrado. Al final de la presentación de la doctora vamos a tener preguntas y respuestas. Así que, gracias por venir y que disfrute la conferencia. Le queremos dar también un espacio a la decana de la doctora, la decana de Guardiola, para que dé un mensaje. Muy buenas noches a todos y a todas. Le quiero dar la más especial bienvenida a nombre del rector de Eficientes de Dios Viedra, el doctor Carlos Serenino Valdés, quien no está con nosotros en esta noche porque debido a compromiso previo no le ha sido posible estar aquí. Así que le envío también un saludo de parte de mi envío propio a nuestra oradora, la invitada, que es la honorable secretaria del Departamento de Agricultura, la doctora Mirna Comas. Esperamos que se sienta como en casa. A la decana, perdón, a la directora interina de la escuela graduada de Administración Pública, a la doctora Yolanda Cordero Nieves, a los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública, a la facultad, a todos los estudiantes, sean o no de la escuela, amigos y amigos todas. Como ya saben, la doctora Mirna Comas Pagán es la oradora principal de la segunda conferencia magistral en conmemoración al natalicio de don Roberto Sánchez Videya. Al igual que don Roberto Sánchez Videya, aquí en nuestra escuela, le debe el honor de llevar su nombre. La doctora Comas, secretaria del Departamento de Agricultura, tiene un compromiso inquebrantable con nuestro país. Por ello, los estudiantes de la asociación me han informado, además, que lo sabíamos, ¿verdad? Que hicieron ellos el acercamiento para que ellas le presentara una ponencia sobre la ejecución y el desarrollo del plan estratégico de la agencia que ella dirige. Ellos me expresaron que el vínculo con unas figuras representativas del gobierno les permite una conexión entre los problemas del país y la universidad. Es decir, que nos da nuevos accesos a espacios para acercar la gestión del gobierno al sector universitario. Asimismo, para la facultad, la universidad y el país, representa una excelente oportunidad para promover el diálogo y las posibles soluciones a los asuntos que nos afectan y que nos competen como ciudadanos y ciudadanas. La Facultad de Ciencias Sociales tiene el compromiso de abrir espacios en los que se presenten asuntos que nos afecten como pueblo. Por tanto, tenerla a nuestra invitada, a la doctora Comas Pagán, no es solo un honor para la facultad, sino para la asociación de estudiantes, y representa un valor y un eslabón en las misiones objetivas de nuestra facultad y de nuestros vecinos. La Facultad de Ciencias Sociales se honra en esta celebración, ya que el doctor Roberto Sánchez Vivella fue un servidor público, y aquí estoy citando una columna que escribió el doctor Juan Fernández en el Nuevo Día, el 16 de febrero, y lo cito, fue un servidor público por excelencia. Don Roberto, cierra la cita, nos deja un valioso y singular legado, difícil de emular en estos complejos y difíciles, pero necesarios tiempos por los que estamos atravesando. Poner el servicio al país primero, colocar el bienestar colectivo por encima del interés particular. Su rigurosidad en el análisis y la ejecución de la administración pública del país, sentó pautas y planteó una nueva manera de discutir los problemas del país. Su dedicación, su entrega, su verticalidad, su sensibilidad y compromiso con su pueblo y con la justicia social para el pueblo. Lo destacan como un prócer en la historia de nuestro país. Espero que disfruten de esta actividad, que sea una muy productiva y le agradecemos su presencia. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la de Ana de nuestra facultad por esas palabras. Igualmente le queremos pedir a la directora interina, de Oranda Cordero, que pasa por aquí y le doy un mensaje. Sí, buenas noches. Este tipo de actividad a mí me produce mucha ilusión porque en estos tiempos de tanto ruido, de tanta noticia negativa, que ustedes puedan separar la paja del grano y seleccionar de entre todos los funcionarios públicos aquellos que ustedes entienden que están haciendo cosas importantes para ustedes, pues a mí me parece alentador, me parece que plantea que estamos de alguna forma, y ahí yo quiero atribuirme aunque sea por asociación alguna responsabilidad de que estamos haciendo algo bueno aquí en la escuela. Celebrar a Don Roberto es celebrar la administración pública, es reconocer una de las profesiones más difíciles, más retadoras, que no están de moda nunca, que se pueden considerar trabajos hasta de cierta forma ingratos, porque siempre uno tiene mucha gente que quiere ver qué es lo que uno deja de hacer o que no sale bien cuando uno lo hace con las mejores intenciones. Y sin embargo, gracias a Dios todavía tenemos gente como nuestra invitada de hoy, como Don Roberto, como el doctor César Rey, que se han atrevido a dar ese paso adelante y ocupar las posiciones más altas en este país sabiendo que eso tiene un precio, que eso tiene un precio que puede ser muy alto, no solo en ellos, sino en la vida de sus familias. Y ese acto de valentía es importante que nosotros lo apreciemos, lo reconozcamos, lo celebremos, porque el día que dejemos de tener grandes servidores públicos, ese día nuestro país empieza a perder como sociedad. Así que a nuestra invitada, la Escuela de Administración Pública le agradece, estamos a sus órdenes, puede contar con nosotros para aquellas cosas o aquellos proyectos en que entienda que nosotros podemos ayudar y que nuestros estudiantes puedan ayudar. Y pues a nuestros estudiantes de verdad que los felicito, los felicito porque este es el tipo de actividad que nos hace salir de la universidad un día como hoy y sentir que sabemos más de lo que sabíamos cuando entramos esta mañana. Así que muchas gracias. Bien, y sin más preámbulos, queremos pasar a la presentación de la conferenciante, la doctora Mirna Montagán, quien en 1987 terminó su bachillerato en Ciencias en Agronegocios de la Universidad de Puerto Rico, reciente universitario de Mayagüez. Culminó su maestría en Ciencias en Economía Agrícola en la Universidad de Puerto Rico, igualmente el recinto universitario de Mayagüez. Tiene cursos de Economía Ambiental con énfasis en el papel de los negocios, en los asuntos del cambio climático y el ambiente, becada por Latin American and Academy Environmental Economics Program, en Costa Rica. En el 2009 terminó su doctorado en Filosofía y Comercio Internacional, la Universidad de Puerto Rico, reciente universitario de Río Piedras. Tema de disertación doctoral, la vulnerabilidad de las cadenas de suministros, el cambio climático y las estrategias de adaptación, el caso de las cadenas de suministros de alimentos de Puerto Rico. Desde el 2010 es coordinadora, Iniciativa Nacional de Seguridad Agrimentaria del Servicio de Extensión Agrícola. Desde el 1992, Catedrática de Extensión del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural en el Centro Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Y desde el 1990 es dueña y administradora de fincas en Sabana Grande, Puerto Rico, ganado de carne, plátanos, calabazas, entre otros. Y entre otros, pues tantos logros y trabajos que han alcanzado, le seguimos así a la doctora Mirna Tomás Parra. Bien, buenas noches. Vamos a ver si esto prende. Ajá, ya prendió. Hello. ahora buenas noches, ¿están bien? qué bueno yo estoy bien contenta me decían que esperaba que me sintiera como en casa pues claro, estoy en casa nada, me saludo me doy un saludo que agradezco mucho que los colegas de la universidad estén aquí, pero principalmente me negocija y me llena de mucha emoción saber que estoy ante un grupo de estudiantes con tanto liderazgo como el de ustedes la directora hablaba que que estamos en tiempos de ruido y yo me imagino que Roberto Sánchez Pilella tuvo mucho tiempo de ruido y dentro de ese ruido Sánchez Pilella se empeció y estamos en tiempos de ruido y nuestro gobierno está pasando pero es un momento relante un momento que implica muchas horas de análisis de determinaciones de ver oportunidades de ver beneficios pero hay cosas que también nos van a gustar y en esta semana oímos mucho hablar de la transformación contributiva y yo les quiero lanzar un reto a ustedes estudiantes en ese tema no saying no ustedes han demostrado que tienen el liderazgo suficiente para hacer el análisis que hay que hacer y yo confío que ustedes hagan ese avance y así como estamos viviendo este fluido cuando don Armando García Palina el gobernador del Estado de Libras Social del Precio Trico el 27 de diciembre del 2012 me decía es que yo quiero que tú seas mi Secretaría de Agricultura creando que en ese momento fueron muchos los fluidos en mi cabeza muchos fluidos yo soy una creada y lo primero que pensé tengo que ver a mi esposa tengo que dejar la presión tengo que dejarlo porque yo vivo en esa manera y eso es algo bien fuerte pero no había otro fluido que me decían que es ahora o nunca es ahora o nunca porque porque la agricultura ha sido parte de nuestro historio si nosotros leemos un poco menos como la Biblia que es un documento de esto histórico o lo podemos considerar tanto de un documento histórico podemos ver cuántas veces se habla de la semilla de la semilla que si no mueve no es bien cuántas veces se habla de que la agricultura es importante cuántas veces nos hace referencia a un casete de lento a desastres naturales que afectan por la producción de la agricultura y la agricultura es ese enlace que tenemos con la naturaleza es una manifestación natural que nos une a esa naturaleza y nos movemos a través de la historia y llegamos a Puerto Rico y cuando llegamos a Puerto Rico vemos que existían unos niños unos niños que vivían de la beca de la casa pero también de la sierra se entraban ahí se entraban a timores yoga y eso vivían y pasa el tiempo y se trae esta lista de cultivo y llegan los monocultivos a Puerto Rico y en nuestro libro de las escuelas públicas de Paisa para que yo estuve en el primer grado siempre se leía que las cosechas tradicionales de Puerto Rico eran el tabaco el café y la carne y los monos se han quedado con eso se han quedado con el tabaco con el café y con la carne y llegó el libro el tío a lo que va a dejarse que va con su carga a venderla a la ciudad que no la puede vender y Jesús quizás parece que hoy en día todavía estuvieramos pensando que la agricultura es el libro nos hemos quedado con el tío con el que no tiene que comer con el que habla de falso con el que es frágil y mientras eso pasa mientras que estamos en este pígado Puerto Rico se va insertando en un mercado mundial y empezamos a traer comida de todos los padres del mundo para que tengan una idea a Puerto Rico se involucran alimentos de 52 países ubicados alrededor del mundo desde lugares tan limanos como Australia desde donde está el nuevo alimento van a China van a Japón cruzan el Pacífico llegan al norte de Estados Unidos cruzan Estados Unidos y llegan a Puerto Rico y el alimento del jugado fue sustituido por alimento que viene de China que viene de Antártaro que recorre miles de millas para llegar a la vista del consejero que recibe o si yo en esta inserción del mercado mundial nos comemos la comida de la gente de la milagre de la India de la India mientras su niño se merevea de la India y habrá el logrado de la vida de la India de la India y en esta inserción y no nos damos cuenta y decimos no pero no tengo por qué preocuparte y una vez sufrido en Estados Unidos pero la victoria de Estados Unidos me tomamos recorrer unas dos mil ochocientas mil desde el lugar donde se produce hasta que llegue a nuestra mesa y tenemos que pensar lo siguiente Estados Unidos también tiene ciudades desde ciertas de comunidades porque aquella diversidad de alimentos que nosotros encontramos en este tesoro aquí por la que fue el propio no lo hay en Estados Unidos nosotros tenemos la capacidad de producir una diversidad de alimentos que no necesariamente se produce en Estados Unidos nosotros tenemos un estado como Estados Unidos a la zona perdón acá el principal productor de arroz de Estados Unidos adelante de la ropa que produce ¿dónde está la diversidad? entonces las personas para pedir comida tienen que comer muchos kilómetros para poder tener acceso a su madre es parte de nosotros que no es un problema en este mundo y al intentarlo en este mundo urbano vamos perdiendo nuestra capacidad de producir la dieta para que tengan una idea que en 1980 nosotros producíamos 43% de alimentos que se consumían en el país 30 años más tarde a ver se producían 18% de la obesidad cuando la ropa es estadística por sector alimenticio encontramos el 100% de los cereales importados el 100% de la grasa importada cerca del 100% de la azúcar importada en términos de un perfectado sopa fruta más del 90% importada y todo eso me estaba haciendo el ruido a mi en la cabeza es ahora o nunca y me hacía algo de hoy nosotros estamos metidos en un sistema mundial donde existen muchos riesgos entre más millas de la familia más posibilidades de accidente en Puerto Rico hay problemas en Puerto Rico hay ruido pero en el mundo entero también hay ruido imagínense cómo se multiplica el ruido en cada uno de esos países desde donde traemos ruido problemas económicos desastres naturales cambio climático posibles guerras y nosotros dependiendo de de un mercado del cual no tenemos ningún control consciente de todo eso que el pagado de presentar tomará decisión de decirle sí al don y cuando le dije sí le dije ¿qué vamos a hacer? y él dijo yo tengo un programa de desarrollo agrícola y yo quiero que planten ese programa tú tú determina cómo lo hacen pero tú raro que no y entonces dije yo quiero establecer un plan de desarrollo agrícola enfocado en un plan de seguridad alimentaria y me conté con él para seguir cuando hablamos del departamento de agricultura creo que tenemos un departamento sorprendido un departamento que adjudina varias diferencias departamento de agricultura la doctora de tierras el fondo de innovación y desarrollo de ecuario la administración del desarrollo de empresas agrícola y la colaboración del sector agrícola y comenzamos nuestra reunión y al comenzar nuestra reunión me dice un compañero de hecho un ex secretario porque mi estado era alucinario es alucinario yo he tenido la de tener en esta tres ex secretarios de agricultura y un ex subsecretario de agricultura que es mi subsecretario de agricultura y uno de los me dice ¿y cuál es tu plan de desarrollo de agricultura? de cómo no? no, no pero el plan es un incluido el plan de seguridad de agricultura y juntos juntos todos vamos a trabajar para lograr ese plan de seguridad de agricultura y algo de seguridad de agricultura y es importante que tengamos claro qué es seguridad de agricultura es decir cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico económico y social a suficientes alimentos inocuos inútil para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias y vamos a hacer una pregunta realmente hay seguridad necesaria en Puerto Rico ya habéis temado el presente que dependemos de los importados pero hay muchos fracos de esta definición que debemos que va a ver comencemos existe cuando todas las personas en todo momento realmente todas las personas en todo momento en Puerto Rico tienen acceso a alimentar quiero dar un plato cerca de el 26 y el 38 por ciento de nuestra población tiene beneficio del programa de asistencia nutricional el programa de asistencia nutricional le da el promedio 100 dólares de misión para la adquisición de alimentos 100 dólares por persona 100 dólares por persona dividida entre 30 y 30 eso nos da a 30 dólares 33 centavos por dinero y ¿quién puede comprar suficiente alimento con eso? y yo se lo pregunto y ustedes posiblemente están pensando en alguien de de organización del barrio de la edad de presidencial que usted conoce que sabe que se va a pedir para conseguir comida cuando se está terminando la medicina ¿cuántas personas que dependen de una pensión llega el día de comprar comida y quiere preguntarse ¿cómo? ¿cómo compromete la medicina? ¿qué puede comenzar en eso? ¿tienen estas personas segura alimentarias? entonces hablamos de suficientes alimentos no combustibles oye ¿qué es lo más que ponen dentro de niño azúcar bebida caroladada alimento con algo con sal eso es un motivo entonces acá tenemos una población donde cerca del 40% tiene ser problemas de identidad con una proyección alarmante de llegar al 80% eso también tiene que ver con salud necesidades y preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y saludable ¿con ese palabra realmente logramos? no entonces se hace premiante en nuestro país establecer una política de seguridad alimentaria que nos ayude a mejorar la seguridad y nosotros desde departamento estamos tratando directamente lo que tiene que ver con disponibilidad con que los alimentos estén disponibles y estamos atacando distintos puntos de esta definición y más adelante les voy a decir todo pero principalmente estamos atacando el acceso a los alimentos para poder adquirir y entonces me siento con inerte y dijimos vamos a escribir un plan de seguridad y un plan de seguridad alimentaria que esté enfocada en disponible nosotros queremos aumentar la disponibilidad del mundo normal y en este proceso evaluamos la situación alimentaria de Puerto Bico analizamos los recursos valícolas disponibles ¿qué contamos para nosotros en esto? y si no necesitamos el consumo oral de alimentos estimamos las necesidades alimentarias en términos de qué es lo que necesita el recorrido y si no necesitamos las cosas necesarias para poder satisfacer esa necesidad estimamos cuánto nos cuesta hicimos un ingeniero de trabajo e identificamos cuánto podían ser las fuentes de finanzas y lo dimos a la tarea de implantar el banco en ese proceso teníamos este recurso muy valioso la canasta alimentaria básica recomendada porque existen dos canastas alimentarias uno consiste en la recopilación de los dados por parte del departamento del trabajo de lo que la gente consume es lo que la gente come pero qué pasa en eso que come está lo que decía el alto contenido de azúcar alto contenido de sal alto contenido de gas alto contenido de bebida carnazada eso sería no de esta canasta se hizo un análisis de lo que se seleccionó aquello que es altamente de último y se describieron los productos bandeas de la canasta alimentaria y entonces nos sentamos hablando qué de eso nosotros podemos producir lo que tenemos tenemos acá donde lo vamos a hacer la agricultura si no hay tierra no hay nada entonces ahí hicimos un análisis de las reservas agrícolas en el país de las piedras que son parte del patrimonio agrícola del país que son terrenos protegidos por la autoridad de tierra y bajo el título sexto de la vida de tierra en el programa de finca familiar la administración de tecnología que es decir tan formado tenemos de el y el levantamiento de transportación de la autoridad e identificamos a media finca privada que estaba en operación agrícola tomamos todas esas tierras y estamos hablando de 27.307 cuerdas de tierra producida y 584.988 lamentablemente cuando nos dimos a la tarea de comenzar a implantar el plan nos encontramos en escena como esta finca cerrado y en todo valor eso ayudó a construir fincas a transformarlas para hacer la producción esta es la finca que ahora es el proyecto de no donde una persona decía han gastado 1.8 millones para sembrar presidencia pueblos de rojo no mi gente nosotros gastamos 1.3 millones en construir la vida gastamos 1.5 millones en esta de la película en este proceso de transformación tomamos en consideración los recursos en oraciones se da la impresión de que los agricultores solo mandan vivos con nuestros recursos y eso es falso los recursos son la base de nuestra producción y si alguien quiere protegernos y maximizar su uso en el agricultor entonces en este proceso nos viene la manera de reactivar los distritos de conservación de profundidad los distritos de conservación son organizaciones de agricultor que junto trabajan para identificar el orgullo y fondos que le ayude a ellos a proteger los recursos de suelo y ha sido un grado el grado de 9 de junio de 2014 reactivamos el distrito de conservación del este de Puerto Rico 9 de junio 14 de junio radigan una propuesta del departamento de agricultura federal en Estados Unidos se presentaron 10 propuestas de ese día se seleccionaron 100 y 4 de una vez para el puerto de para ver el sistema de el renan del barrio de robo y posturifica trabajamos para proteger el sueño para proteger el acceso al amor esto que ustedes tienen aquí es parte del sistema de miedo y frenaje de la guerra esto es parte de lo que esperamos esto estaba bueno la guerra ha de cara le llevaba prácticamente con aquí totalmente sedimentado y en el proceso del proyecto 1 se limpia este canal completo y se reconstruye en fecha parte de la conservación del recurso para proyectar y dentro del plan de seguridad militar ustedes el plan de seguridad incluye muchas empresas agrícolas ustedes en la país habrán oído de caña de arroz de aviso protegido pero la realidad es que nosotros trabajamos con las empresas petuales trabajamos con el arroz trabajamos con hortaliza trabajamos con frutales trabajamos con café trabajamos con carináceo trabajamos con el híbrido prácticamente estamos trabajando todos los sectores agrícolas del país porque todos son importantes en nuestra alimentación en el caso de la caña y el café no proveen alimentación dentro de la humanidad alimenticia pero provee suficiente empleo para que nuestra gente tenga dinero para nuestra comida y eso también es el alimentario no 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 llevamos una lucha cuando la mamá de obra agrícola como decía el director nadie quiere trabajar en la agricultura eso es cosa del pasado trabajar en la agricultura es difícil mi gente ser enfermero es fácil una enfermera que tiene que comer noche de 12 de la noche a feira mañana a cuidar en este enfermo con distintas condiciones de salud con distintos problemas eso es fácil y ustedes no han oído hablar mal de la enfermera o de los doctores estar en un salón de clase con 42 niños que vengan de distintos hogares con distintos padrónes de conducta con distintos valores es fácil y alguien le habla de los maestros de la profesión de maestros los agricultores que producen un gran humildad son gente digna son gente que con el esfuerzo de su trabajo ganan el pan de cada hombre entonces ese ha sido uno de nuestra administración cambiar la percepción de lo que se tiene en el trabajo de la vida cuando apenas nadie hablaba de años yo estaba reunida con un meditador y un meditador me dice hola secretaria alguien está diciendo por ahí que usted va a sembrar caña y yo le dije si vamos a sembrar caña y quiero aportar de esa respuesta posiblemente un como ustedes de 21 años en un tractor con aire condicionado y escuchando a el hombre vayan aguado no es porque Nelson es que está guiando la máquina de el hombre pero pero está en el condicionado de posiblemente que escuchamos hasta que cambie el hombre tenemos que cambiar esa percepción tenemos que ver la agricultura como una alternativa de vida en la agricultura hay trabajo especializado se requiere cargón hay ingenieros que trabajan con nosotros en la agricultura auténticos alguien corta la caña machete y como te decía un hombre que comenzó con nosotros en el proyecto de 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 una reportera dice tú tan pobre cortando caña y él le dice tengo trabajo mi gente el trabajo que hace el trabajo que hace el y el trabajo en la agricultura tienen que vivirlo para entenderlo es algo diferente es algo totalmente diferente es realmente tú logras la conexión con la naturaleza que tú tienes tenemos en el trabajo en el departamento de agricultura un enlace de agricultura 2.0 porque en este proceso de concienciar a nuestra gente sobre las oportunidades de la agricultura hicimos una campaña donde hablábamos de la tierra y los agricultores son quienes la trabajan pero ahí tenemos una plataforma digital donde las personas que están buscando empleo oportunidades de empleo en la agricultura me decía una persona hay secretaria de entrega pero aquí están pidiendo operadores imaginarios claro eso es un trabajo agrícola y si hay comer café también hay un trabajo agrícola yo recuerdo el café yo sigo estudiando universitaria salió del universitario con el café y todas mis amigas me me llamaban porque tenían capítulo pues claro para la capítulo es como que ganaban el café y si no eran naturales ese era más rápido pero cuando no tenían chavos no tenían chavos entonces es una oportunidad y hemos trabajado para cambiar la recesión en el proceso toda la tecnología que facilita el trabajo en agricultura la adoptamos porque no miren estos son sistemas de ambiente proveniente estos sistemas tienen unas cortinas eléctricas que el agricultor puede ajustar cuando el sol está bien caliente o cuando la vuelve tiene paredes de mallas que no permiten que las tragan eso de que me pica las abejas me pica la maripa ahí no se va eso se conmora todo chique prácticamente tenía trabajo en una fábrica tiene los actores donde ya se recuerda verdad muy bien en esta dirección nosotros hemos establecido ya tres proyectos de ambiente protegido tres están en construcción y dos están aprobados porque pongamos un incentivo aquellos agricultores bonafibles donde los que son agricultores bonafibles pueden recibir 50% del costo de inversiones hasta 250 mil dólares eso se hace mediante propuestas que se fabrican en las oficinas del departamento de agricultura y eso incluye los ambientes protegidos hidromónicos para que tengamos idea de lo que llevamos en la instalación se han aprobado sus proyectos hidromónicos se incentiva la compra de maquinaria es parte de lo que podemos trabajar tenemos la tierra el agua la la de obra la tecnología necesitamos la semilla entonces el departamento de agricultura tiene dos fincas las fincas en dorado y las fincas en las marías que se habían descuidado pero son fincas donde se produce semilla y la misma está lo reactivando esto por ejemplo es en las marías donde se especializa en cárcel y en cítrica en Monterrey en Paginá se hortaliza y caro hemos desarrollado programas de incentivo para ayudar a nuestros agricultores a adquirir estos consumos que necesitan en su cooperación y hacerles más efectivo el trabajo también trabajamos con los maquinarios de una subida para que ellos crecen que la agricultura no es achado aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por dos de ese hay el valor de cada un poquito de eso dos mil dólares por nueve en esa foto hay dieciocho mil dólares pues nosotros estamos trabajando para que cada de los animales de su la son de la carne o de la pecho buscamos un sistema como tratante de embriones para traer a un árbol aportónico memorándola la gesta sin que la manera tenga tanto otro encontrado en el barco que viene desde el caso de la proteína lo mismo con la inseminación artificial en esto tenemos un proyecto de los apóricos que quiero mencionar cero nosotros tenemos un trabajo que le llamamos la baja la piruna entonces es piruna las vacas de leche son las razas que son en portugues porque es la raza jose es la negra pues las peoras son las jose cruzadas con las vacas criolas y se se ha creado una nueva raza que tiene el gran mejor que pasa esa vaca ha demostrado que es más resistente al pescador así como no subimos tacadores a la vaca de tacador y cuando le da calor la producción de hecho baja que pasa que esta vaca ha demostrado que obviamente la temperatura ella puede reducir su producción pero es mucho menos que la otra entonces en esta dirección estamos trabajando por esto de internación artificial porque queremos reproducir la perón de hecho en nombre del perro también algo pertonito que tiene una vaca que para que haya calor ella produce leche así que vamos a aprovechamos esta oportunidad es un trabajo colaborativo con el polémio de ciencia capricola en maya le vamos a proyectular el bebé el proyecto de arroz hasta el momento se han cosechado recién a ocho cuerdas tenemos 180 ruedas sembradas esta foto en de ayer para lo que dicen no hay proyectos arroz esta es la cosecha la cisma nueva de hace 12 semanas ya las mamíes están saciando del agua la producción del total está en 1.5 kilómetros y tenemos el proyecto y esta mañana me pidieron más arroz lo tenemos ya ya bueno tiene que esperar la persona cosecha que no está consumido este es un proyecto para nosotros bandeja porque se recuerda que en la canasta alimentaria teníamos todos los productos que consumimos que son nutritivos y que debemos seguir consumiendo ¿verdad? ¿Cuál era el primero que apareció? el arroz ¿Por qué? Porque nosotros comemos arroz dos veces al día y a vez ¿Cuántas tres veces al día? entonces producíamos arroz y ¿cuánto producíamos realmente? ¿Cuánto consumíamos arroz y ¿cuánto producíamos realmente? Cero pues entonces ahora tenemos un proyecto de arroz que tenemos mucha esperanza de que pueda crecer y no necesariamente sustituir el 100% de las importaciones pero si sustituimos arroz es mucho más de lo que teníamos también hemos aumentado siempre en todos nuestros regidores fruta palináceos hortalizas legumes para que tengan una idea en este esfuerzo estamos emocionadísimos porque la empresa privada se está uniendo esta foto parece de otro señor a ver yo se la nombré a alguien y me dijo ¿eso es en Puerto Riva? y le dije no eso es en Aguada o en Puerto Rivo y le dice pero ¿qué es eso? estos son 15 cuerdas centradas de ñame ¿quién está haciendo? una cadena de supermercado no le voy a decir no pero ya hay otras cadenas de supermercados que han venido a comprar algo alquilando tierra para que ellos establecen siembras y así poder llevar productos frescos a la compra porque el consumidor se lo está pidiendo así que estamos bien contentos por eso los otros son picas privadas pero este no 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 creo pero este me recuerda nosotros establecimos un proyecto como el sistema confeccional para centrar viñas en Aguadil y los confinados trabajen en el proyecto de esta forma estamos generando guía para coedores escolares y para las mismas instituciones caselarias pero el proyecto es más hermoso que eso porque el proyecto realmente está ayudando a que estos presos tengan una segunda oportunidad están están adquiriendo defensa que cuando salgan del sistema carcelario podrán utilizar para sostener su cerebro y hacer una pregunta realmente se están reformando y así hay mucho otro hay un proyecto hay un proyecto que hicimos en la cárcel de Guadal donde los confinados construyen la casa para las pormenas de abejas las abejas son esenciales para la agricultura las abejas es un ente colonizador que es determinante para que las plantas mortalizan muchos bares de frutos lamentablemente a nivel mundial se está observando una pierna en la cantidad de abejas y nosotros aquí a licor que son las partes del mundo estamos en nuestro hogar y aparece una colmena de abejas que es lo primero que hacemos la quemamos buscamos cómo matarlas pues miren con este proyecto de abejas en el del sistema coleccional nosotros hemos desarrollado este acuerdo colaborativo entre tres ángeles a nivel lo que nosotros hablamos en el el sistema profesional y nosotros ¿qué pasa? nosotros tenemos identificados los más institutores a través de toda la la los confinados construyen las caras si usted o alguien que usted conoce detecta un problema con una cualquiera de abejas usted va a llamar el tratamiento de agricultura o a módigo de emergencia y nosotros vamos a despedir a un apicultor para que vaya a recundir la comida cuando este apicultor nos hace el favor de la comer le regalamos la una para comer a la apicultor le cuesta un estado yo se estoy dando por proteger la agua porque la negra es más proteína quien gana gana todos y así hemos ido trabajando distintos proyectos también nosotros tenemos un municipio en el centro oeste de la etnia donde su economía y su vida social miraba en torno al café a través de la reducción en la producción del café hemos visto unas cosas bien chocantes ustedes saben que en el marionado no hay formación no hay formación y la y por que hay formación porque no hay movimiento económico también entiende que no hay suficiente movimiento para multiplicar ese tipo de negociación porque porque la economía diga la internacional entonces nosotros como administración nos hemos propuesto establecer 16.000 cuerdas nuevas de café tenemos un reto bien ¿por qué? porque el café alerio mundial de todos países productoros está enfrentando dos grandes platos la roja es un mundo la roja es un insecto entonces nosotros vamos sembrándolo y la muera la comienzan a producir los granos y la roja la y es muy entonces estamos trabajando en el momento hemos logrado 5.900 5.900 5.900 cuentas de café y tenemos los primeros donde se está programando semillas para poder ser distribuidas a nuestros agricultores como les dije esta empresa es sumamente importante por su aportación no solo económica sino la aportación social en hitos 21 municipios del sector oeste de la y tenemos la caída de la zona tenemos 60 60 cuerdas sembradas de carne tenemos 10 cuadrados de de trabajo este proyecto ya nos ha permitido generar 150 empleos pero entendemos que cuando el proyecto llegue a su máxima cabrón o a una 10 mil puertas estaríamos hablando de más de mil personas trabajando en la campo entre los que trabajan en el campo y los que trabajan en el community estamos próximos a terminar las negociaciones para el ingenio así que yo espero que pronto pronto tengamos esa noticia para que este proyecto se vea este proyecto también tiene un impacto en los pueblos principales productores de carne la gente se identifica mucho con una empresa que fue la que generó ingresos para que muchas familias existieran y cuando se vino de reactivar esta empresa fueron muchos los que presentaron sus emociones para mí fue bien entonces tenemos productos hemos trabajado con empresas petuarias hemos visto mitos en todas las empresas petuarias ya nosotros tenemos un momento que nos diga que sí hay aumento pero el gobernador próximamente la tarde y me ha dicho déjame de hoy precisamente el banco hablando de esos números pero esos números se han logrado porque no solamente hemos estado pendientes de la producción en el campo sino que también hemos estado pendientes de cómo hacemos accesible esos productos a los consumidores y entonces comenzamos trabajando con el mercado institucional uno de ellos para mí uno de los más fuertes el mercado familiar fue un acuerdo de colaboración entre el departamento de la familia y el departamento de agricultura donde ellos han estado asignando un porciento adicional a los beneficiarios del banco para que puedan comprar directamente a nuestros agricultores lo que recibían las personas no se ve afectado se le dio 4% adicional y solo lo pueden utilizar en estos mercados entonces hemos conectado al agricultor con nuestra gente y creando cuando uno ve el comiendo dinero me lo pido y en el mismo mercado uno dice wow ya no son peras manzanas eso está bien pero la de nosotros es más nutritiva porque no comer frutas propietarias que son nutritivas pero eso lo estamos viendo y estamos viendo a la madre comprando más ventanas y estamos viendo a las personas de más edad comprando más farináceos más alimentos apropiados para sus condiciones de salud y su estilo de vida y miren esto es a las seis de la mañana el mercado familia en el Manny Mayor yo les aseguro a ustedes que ese día el mercado abre la pocha para los consumidores cuando estamos preparando para la gente a ocho y medio ya no queda nada más ya no queda nada más pero para que tengan un día se ha vendido 15 millones de dólares en el mercado y se comenzó en la región de Guayama en el agosto del 2013 en octubre en la región de Cabo en febrero 2014 región de Mayagüe en agosto 2014 se dio de abanilla dos fines de dos días a vez en cada municipio y se logró eso para lo que dicen que la agricultura no dejamos los agricultores 20.000 promedios 6.000 cada día que van el el que menos 20 20.500 dólares y han habido que han perdido 17.000 y el que vende 20.500 dólares trabaja una 7.8 cuartillas de con la esposa y tres y tres verdad de 1.500 dólares 1.500 dólares por dos veces al mes 2.000 dólares póngale ese gran 5.500 200 dólares en la semillita y la cosa que necesita 2.400 dólares no no ni caso este es el que vende 5.500 y el que vende 16.000 ese tiene valor empleado que eso es bueno porque también está ayudando a generar el precio no faltan 6 millones por entrar y yo tengo que en primera plaza lo que digo yo no sé si tenemos todo yo no sé si mi oficial lo que entrado por pero pues yo te voy a ver cuando cuesta la primera plaza que le pongo y el titular se usa en el titular por qué 4 millones faltan 6 millones miren los principales que faltan pos adecido ubacado vallamos San Juan Carolina estamos en busca de disculpas y le estamos haciendo una oferta buenísima un mercado a un precio justo así que quienes se apuntan por ahí hay uno ah muy bien mira muy bien así me gusta pues claro hay uno más muy bien vamos a hacer negocio mi gente si no estuviera aquí se estuviera ahí se lo hace seguro la bandera de comer de escolares nunca más de comer de escolares este día se sirvió arroz del país masita de cerdo guinellos en el cabello china y leche del país esa bandera 100% de la zona nosotros tenemos los promedios mensuales aquí en enero 2013 25% de la bandera de productos locales en octubre 2014 llegamos a 73% en el mes en diciembre estamos en 60 y nos hemos mantenido en 60 no tenemos más productos que no haber porque no hay productos en el campo en este momento me dice la compañera que trabaja también para yo entrar al video bajo mi web de escolares necesito recientas cuotas del video en el campo y estamos en ese reto pero nosotros trabajamos con eso estamos trabajando con todos los labores de la cadena esta mañana estaba con un compañero de un amigo de una cadena de unidad que nos volvió a hacer un anuncio que estamos no apagados pero fue una idea muy creativa y fue hacer una competencia para desarrollar unos platos para su negocio y lo que estaba buscando esos platos era que se usara productos ingredientes de Puerto Rico la ensalada que nos menciona que ganó 100% de Puerto Rico así que yo creo que la patrocinó porque eso indica que lo van a comprar en la arquitectura y el sandwich tiene bastante de un ingrediente también de Puerto Rico son ideas que están surgiendo que ayudan mucho a lo que estamos haciendo y es una forma donde no nos unimos y nos unimos ¿por qué? porque en el ruido que hay en Puerto Rico tenemos que buscar alternativas para el pueblo y en eso estamos pero hemos trabajado con nuestros agricultores hemos trabajado con el mercado de sus productos pero tenemos que trabajar con la cultura de la zona y en ese esfuerzo la primera dama ha tomado un rol determinante porque desde que don Hernando entró a la administración doña Lula adoptó un proyecto de vida y dentro de su proyecto de vida adopta el proyecto 100 gramos en ese proyecto ella ha estado promoviendo el establecimiento de objetos en la escuela pero no establecer un objeto de un año es un objeto con una herramienta de enseñanza entonces el objeto se usa para la clase de definición para la clase de matrática y los niños están dispuestos a lo proyecto eso ha causado que decían que hacíamos en un momento el fortaleza que el proyecto hay huerto imagínate porque ahora como que se ha hecho de moda que no es en la latina el proyecto es el proyecto no junto y pues hay cierta competencia que para nosotros no es buena ¿por qué? porque ya le estamos diciendo al nene entrega con la tierra porque de la tierra sale tu vida no como decíamos antes no yo no quiero que el nene se ensucia ahora el nene usa la tierra para producir comida para llegar a los nene pues también hemos creado a los personales vuelto mal y vuelto creer ellos van a llevar un mensaje a los nene y es sumamente interesante la dinámica que se da ya tiene antes su primer libro de juego la idea es que también los niños vayan viendo la agricultura como unante de la agricultura también los turistas hay que hablar de la agricultura y hemos desarrollado distintas estrategias la ruta del pescado los invito a que se metan a la página en la ruta del pescado punto com van a conocer las pillas que quedan en el puerto único donde están ubicadas y ya tendrán la ruta del pescado de la ruta del pescado de la ruta del pescado ahí sí podemos hacer productos frescos mira como el que viene de Ushima que traga 47 días de cara por el pescado ok ese sí es fresco la ruta del techo y proyectos y proyectos agro-turíticos como este que se llevó algo un poquito de decir ya está en la vida no, no se lo pide haciendo otra imagen estas dos personas Juan y y su esposa la queremos un todo y siempre el nombre se me está los dos ingenieros y le he indicado y hoy día día que nosotros queremos una pilla le estoy hablando posiblemente hace tres años más no, creo que no yo llevo dos años más pilla sí, tres años más nosotros queremos una pilla y empezamos la ruta por ejemplo la hija volviendo una pilla y cogiendo sus adoros su casa la vieron y se fue para el mundo a vivir el nombre con sus tres hijos por eso nacido en los ángeles si ustedes no ven con ellos ustedes se van a sorprender en la calidad de los seres humanos tienen una paz espiritual que la amada por todos los pobres todavía vi que niñas se volviendo pero no se puede estarán a los turistas y tienen una empresa hermosa tienen una pica tienen un empleado permanente ya empacan su café están vendiendo su café en Italia en tres años ¿por qué? porque le pusieron pasión tú vas a llegar en la medida tuve una pasión a lo que puedan hacer todos estos esfuerzos de los que han estado andando nos han permitido generar empleos empleos dignos empleos que ayudan a nuestra economía empleos que van desde el agricultor desde el que adquirió la pica y se autoempleó profesionales operadores obreros especializados obreros agrícolas trabajo administrativo empleos indirectos 6.273 empleos para lo que decíamos que era cosa del pasado 6.273 empleos contabilizados con nombre adquirido número de seguro social nombre del patrón número de seguro social porque aquí la agricultura sí es una entidad privada y es una voluntad para ustedes para finalizar yo les he hablado que el departamento de agricultura era la agencia que tenía que velar con la seguridad alimentaria de los pequeños pero la realidad es que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos y yo le voy a llamar a que realmente vean la agricultura como nuestra seguridad de la agricultura muchas gracias por su atención estoy aquí para contestar la pregunta ¿quién dice yo? yo creo que no se parta el título si para la grabación para la grabación ah bueno buenas noches yo soy estudiante de la escuela de la administración pública además trabajo en la oficina del departamento de Chagriná y tengo particular interés en todo lo que yo pueda mudar las posiciones actuales del país yo no estoy muy claro en términos de cómo va a tener la nueva ley de impuestos a los alimentos específicamente quería hacer una pregunta aprovechando que su conocimiento sobre comercio internacional específicamente variedad de alimentos y productos agrícolas yo en cuanto un estimado de de cada dólar que se invierte un producto agrícola del extranjero ¿cuánto se queda en el país? alcalde que se produce en el país y añadiría más aquellas personas que se dediquen a producir a trabajar en la tierra nuestra exibirlos de impuestos totalmente esa comparación que quizás usted no es que nadie pueda darnos una idea sería una manera lógica de estimular la agricultura en vez de que quizás el activo también estamos hablando con que siempre hay que hacer algún tipo de aportación a los agricultores pero no se le nos lleva de estimular el comercio para que se consuman esos productos en el país definitivamente así lo estamos viendo así lo estamos viendo cuando nosotros invertimos en la agricultura tenemos que reconocer que muchos de nuestros mismos son importados por lo tanto hay una pequeña parte que se va a ir pero cuando el consumidor adquiere el producto ese dólar se queda en el lugar de nuestro país por el lado de los 15 millones que se han venido en el mercado familiar si nosotros no hubiésemos desarrollado este proyecto esos 15 millones no se quedaban aquí ¿por qué? porque nuestros principales distribuidores de alimentos no son de aquí entonces ¿dónde iban a tenerse de los a China a Australia Estados Unidos no se quedaban aquí cada empleo que se invierta la agricultura tiene un efecto multiplicado en todas los agricultores de la economía cada empleo que se invierta la agricultura tiene un efecto multiplicado en todas las economías entonces todo lo que se puede hacer para estimular la producción agricultura tiene un efecto multiplicador en toda la economía y realmente nosotros como estamos viendo ahora mismo el proceso de transformación contributiva los legisladores que han estado trabajando en esta línea están bastante conscientes de que la agricultura tiene un beneficio que se debe garantizar a los agricultores como es la la excepción contributiva a la compra de insumos agrícolas que reduzca en un costumán más o menos la finca y como consecuencia un beneficio para el consumidor así que estamos esperanzados en esta línea lo vamos a mantener para beneficio no solo de los agricultores nosotros en esta administración es una administración especial para la agricultura tenemos un gobernador que cree firme en lo que estamos haciendo tenemos un cuerpo ejecutivo que se ha compelitrado por lo menos yo he sentido el apoyo de todos mis compañeros en distintos proyectos yo he hecho proyectos con prácticamente todas las agencias de la vida hice un acuerdo con un mujer que ustedes digan perdónenme pero quiero la agricultura ¿qué es eso? pues como menos tenemos que parar los juegos que nos afecta a la agricultura tenemos un acuerdo de salud tenemos un acuerdo de salud de salud tenemos un acuerdo de salud de salud de salud de salud de salud tenemos un acuerdo de salud nos envíos con cada una de las agencias de salud tenemos el apoyo de los cuerpos legislativos de salud que ha creído también en actos para dudar estos proyectos pero más que nada hemos escrito lo que yo de la gente la gente está comenzando a enamorarse en la agricultura y yo creo que se enamoren más ejecutarlo lo que me dijeron que van a ser la misma esto me va a ayudar a multiplicar un comentario para tener mi amigo el tipo tuve la oportunidad de una ocasión estando en un viejo mi madre de conocer a un chico que estaba operado de escuela y me preguntaba por qué estaba operado de escuela y me dijo yo voy a ser pescador para que yo voy a la escuela entonces mi sugerencia y aquí porque doctor tuve quizá de acuerdo conmigo en que deberíamos incluir en los ciclos de la escuela que hay que hay unos muchachos que probablemente sean en un buen ejemplo de eso algún tipo de clase que se lo viste y así no conocí de igual que de igual que de conocer a qué muchachos que la agricultura es un joven que tiene su propia máscara de café y que lo está mercadando y me parece excelente la verdad sí pues el reto de eso se va para ustedes la representante de la iglesia tiene esta actividad así que hay que cambiarlo y que lo favorecen gracias buenas noches doctor de San Carlos de San Carlos buenas noches doctor de San Carlos encantado de conocerla yo tengo muchas preguntas ¡ay! ¡ay! y no un montón se miren el peso de las cosas pero no tengo que ser prudente nos va a hacer la ciudad ahora así que la primera es la primera de cuáles te ha seguido la próxima la próxima conmigo ¿Qué es la mamá? ¿Qué es ella que lleva a la mitad? ¿Alguien es la primera? ¿Sabía que va a desnudar? ¡Qué juego! La otra pregunta es que estábamos hablando de que en Estados Unidos hay más alimentos y es curioso cuanta comida loca en el supermercado después de la fecha que dice que ya no se puede vender porque es la fecha que no se puede vender porque si se cocina bien eso la gente conoce este programa que se llama Cultural Pumps son bombas de comida, no bombas se meten idealmente a los zapacos sacan la comida, ellos mismos expulgan la comida, ya no funciona la cocina, no tenemos el comercio y es por eso quizás todas las cosas que se pueden ver en la gran escala eh ok estoy buscando ¿Qué tipo de amor se utiliza? Mira el abono el abono que se usa en Puerto Rico es el que nosotros hablamos de abono comercial eh hay hay que adoptan por abono orgánico yo lo voy a decir entre dos el abono sintético que es el tradicional el abono nitrómonos póstor y potasio eso es realmente el abono ese realmente es el componente químico que ayuda a la planta el orgánico tiene nitrómonos póstor y potasio el sintético utiliza desde que cuando cuando se dice 15 5 10 lo que se está diciendo es que en este par que cada 100 libras 15 es nitrógeno 5 es póstor y 10 es potasio eso lo mismo cualquiera de los dos y cualquiera de los dos el NPK es el que va a dar a la planta en el caso del sintético para completar las 100 libras yo le dije 15 5 30 para llegar a 100 libras se necesitan 70 pues la 70 del sintético es mineral es roca es tierra es arena el que es orgánico es material orgánico descompuesto de madera es otro tipo de componentes esa es la diferencia entre ambos aquí como te dije el más que se usa es sintético por lo que la agricultura es una empresa y la empresa se busca maximizar el uso de insumos reduciendo costo y eso tiene que ser más barato hay agricultores que tienen problemas del ambiente y aquí como que es orgánico es más beneficioso porque no contamina pero realmente no hay tal cosa no es una cosa no es una otra sensación porque son liberales y entonces ¿qué pasa? que nosotros en el departamento promovemos o promovemos nos permitimos que el agricultor se acercie cuando nosotros quiera. ¿Está bien? Y tenemos, lo único que se requiere es que los abonos estén registrados, porque es recomendación federal, es recomendación establecida para la EPA. La EPA delega en el Departamento de Agricultura para que apruebe la venta del abono. A nosotros se nos han acercado muchas personas hablándonos de ¿por qué nos promovemos a un poco? Nosotros no promovemos ni uno ni el otro. La composta puede ser considerada abono, pero tiene que pasar por la evaluación de este comité que la EPA requiere. En el caso de nosotros, para que tengan una idea, el año pasado cerca de 25 personas se nos acercaron porque querían que esa composta que ellos estaban produciendo se certificaran como abono. de los 25, ninguno se certificaron como abono. A tres se le dio certificación de enmienda del suelo, porque uno de los requisitos es que haya consistencia en el producto de la composta. que si me dice, va a tener 15, 5, 10, y tal material, ese otro material es imposible que hagamos una pregunta. Pero esta oportunidad es simple, y es un negocio. Es un negocio, yo lo veo mucho porque en Puerto Rico hay mucha gente que me pregunta a mí, y no me gusta la comisión de la Comisión de Confotas. Yo no recomiendo. Lo que hago es que le refiero a la Secretaría de Procinidad y Integridad Comercial, y ella le dice que le dan todos los que están certificados en Puerto Rico. Y entonces la persona lo trabaja. Pero si por esa línea vamos a ir conmigo, es que yo. ¿En cuanto a la semilla? ¿Ese es el único agricultor que pone de dónde está la semilla? Sí, se le permite al agricultor que pone de la semilla. Nosotros no... En el caso de café sí tenemos un control, porque, por ejemplo, ahora mismo, nosotros vamos a entrar con una nueva variedad de café, que se valen raro que en Brasil, porque son más resistentes a la roda. Bueno, la roda es nuevo, que afecta mucho a las penales, y hemos estado buscando remedios, se han usado controles pedólicos, controles físicos, no nos vamos a dar resultados. Entonces, vamos a hablar con la semilla. Muchas gracias. Gracias. Saludos, doctora Coba. Hola. Mi nombre es B, que soy de Ciencias Sociales, levantamiento de no sé la verdad, que hace un tiempo el compañero estaba investigado en esto, y ya saben, se puede hablar del programa de Juanes Natalos Pesan, y me va a dar también preguntas sobre eso. Ok. Mira, nosotros, la edad promedio de los puertuminesios son 59 años, de los agricultores puertuminesios, es 59 años. bastante similares a la edad promedio en Estados Unidos, que está en 56, casi 57. Consciente de que tenemos que lograr un máximo y racional, y es que lo digo sin problema, pero, con mucho respeto, vamos a disfrutar, porque son tan sabrosos, que lo aprendo todos los días de ello. Decimos esta vez que es un programa de gobierno empresarial. Este programa lo dirige la compañera María Conte. Y en este programa estamos probando distintos asuntos. Nosotros tenemos unas pincas familiares en el centro de la vida. Estas pincas familiares, nosotros las podemos colocar en el gesto abierto para que se establezca un proyecto magnífico. Yo quiero gobiernes agrícolas a escobres y agricultores a la vida. Y pedí que me separaran dos, tres pincas de esas, para que yo tolgara más a su gobierno. Y consciente de que para establecer una siembra hay que construir una pincas. Darse la el primero y quizás el segundo año grande, para que puedan establecerse. Eso se está trabajando con María. Estamos trabajando en un programa de financiamiento para los jóvenes, que se va a administrar bajo el Fundo de Innovación y Desarrollo de los jóvenes. Otro le damos 5 mil dólares para que puedan establecer la operación. Y le estamos brindando asesoría para que puedan presentar propuestas para los programas de descargamiento, pero también para programas de descargamiento. Ahora mismo, no sé si se probó, pero en estos días había una fiesta precisamente para poder a los empresarios. Y de esta forma queremos ayudarnos a que trabajen. Antier, me reuní con el presidente de la Asociación de Agricultores, porque dentro de la plataforma de trabajo que él está desarrollando, él quiere desarrollar un programa que le encanta, de ventores agrícolas. Los ventores agrícolas van a ser agricultores con más experiencia, que van a ayudar a jóvenes agroempresarios, a que se puedan establecer. Porque la agricultura tiene sus trampas, sus propinas, y hay que estar ahí. De momento le aparece algo, por ejemplo, te aparece un gusarito en la cara base, tú dices, mira, aparece un gusarito en la cara base, hace la tienda de aquí a dos de día, cuando llegas de aquí a dos de día, no hay nada más. Y pues, para eso, queremos que estén los ventores, para que cuando tú vengas algo en la finca, que tú vengas algo en un ratito, pueda llamarlo, consultar, mirar en esta situación, y que esté cerrando de la cola para que tú vengas a adelantar. Así que, estamos trabajando en ese proyecto mágico. ¿Ok? Una cita con Mayagote, habla con Mayagote. ¿Qué tal conseguimos? Doctora, yo soy el dinero civil, de la acción, tengo, soy de los jóvenes empresarios, muy bien, con su nombre de 100 años, soy dominicano, y las cosas de la vida, pues me afectaron como un cáncer, hace los años. Y dejé la conducción, y me dediqué a la agricultura. Estoy sembrando, hace tres años, en una finca de 60 cuerdas, de la agricultura, diferente, producto agrícola, y ahora estamos, en plato. Se confronta mucha dificultad, en el área de la agricultura, que usted no ha mencionado. Y es la posibilidad, que debe indicar, el departamento de agricultura, a los agricultores, no agricultores, que tienen capacidad económica, sino agricultores, que tienen 10, 5, 8, 20 cuerdas, para alablas. Se ven dificultades extraordinarias, principalmente en el puerto sábado, porque conseguir un alabo, es como conseguir, ojo en la contingencia. Un alabo, que pedí cotización, cuesta 10, mil, 500 dólares. Y el corte, y la trigo. Y en unos 5, 10, 15 cuerdas, puede hacerse, es difícil. Debe haber un programa, en el cual, se le permita, conseguir alabo, y, el rastrillero, a base, de, de, de los toros, estos que utilizaban, en la agricultura vieja, para incentivar, y ayudar a los agricultores, que piensan. Yo creo que la juventud, debe, buscar una guerra, para hacer puerto rico, lo suficiente, en la alimentación, tiene que mojarse, el roberto. Y entonces, yo que tengo, sobre 80 años, todos los días, a las 5, media, a la mañana, salgo a cruzar, para hacer, esa pica de plata, crezca, y produzca, beneficio. los representantes, que sí, que sí, es que sí, también. Lo felicito, pero sé que la gente, en la general educativa, por supuesto, ¿no? Bueno, Bueno, en relación a la maquinaria, la maquinaria del equipo, ¿usted ha visitado la oficina de nosotros del departamento? Sí, hemos visitado la oficina hoy mismo, precisamente la doctora Marchena, que es social vía en el crimen de la agricultura. Estuvimos en Moró, en Moró, visión agrícola, cuando atendieron eficientemente la madrugada, la groma, creo que tiene un equipo extraordinario, una agricultura excelente y más. Es decir, hay mucha facilidad, hay muchas cosas buenas en la agricultura. ¿Por qué? Como se conoce. Qué bueno, eso me gustó. Me tenía asustado. Bien, en esta oficina, a la que le debemos comentar, nosotros tenemos programas de incentivo para alquiler de la maquinaria agrícola, donde se permita la maquinaria agrícola. Y estamos conscientes de que, principalmente en la zona de la montaña, el acceso, la disponibilidad de equipo para trabajar en la agricultura, está bien limitado. Anteriormente, estoy hablando hace posiblemente unos 10 años atrás, existía un programa de maquinaria agrícola en el Departamento de Agricultura. Por alguna razón, por alguna razón, que el que le dieron ese programa, no se nominaba en el año que nos iban a hacer a los agricultores de la montaña. Yo estoy víctima de ese lado. Y nosotros, desde hace unos meses, compartía con su secretario de agricultura y le decía, si yo conseguía dinero para establecer un pequeño programa de maquinaria agrícola para que se viva la montaña, en todo sentido, bueno, si no, yo te digan eso, yo me ayudé, yo estoy implicada en los migradores, cuando ellos deciden asignaciones, vamos a ser pobres, que te hablan de un poquito, porque después de todo lo vamos a sentir a varios pueblos, y entonces hacer un poquito y hacer un pequeño programa de maquinaria agrícola para que se viva el control de la maquinaria agrícola y esa es inconsciente. y créanme que entiendo de vez en cuando yo me levanto ahora a media fría y me digo, ¿cómo resolver esto? porque esa es una de mis preocupaciones para mí ¿cómo nosotros logran resolver el problema de la disponibilidad de la en la zona de la montaña específicamente? porque en la costa se trabaja normalmente en tensión de estas cremas más grandes y los agricultores han apostado en el programa de inversiones donde le damos un 50% de inversión hasta los 150 mil dólares comprar sus carrositos comprar sus implementos y por eso no se resuelven pero la montaña es más difícil como usted bien dice, es cual la junta-ultra toma y nunca se notifica pero lo que crean es que esta noche voy a quitar hola, buenas noches nombre es miña yo tengo una duda yo no soy una banca hermigua pero cuando entro en el tema de la ganadería y la palabra como que está en plazo y en todas estas preguntas que van a ser por la paga no es que como que me conozco un poco y me preocupé ¿cuán se duraba de la leche? ¿cuán se duraba de la carne? no, no, no mira en el caso en el caso de del ganado de carne del ganado de leche se trabaja con selección genética ¿qué es esto? nosotros tenemos un árbol de vaca 100 vacas una me da 11 litros de leche y otra me da 5 litros de leche ¿cuál yo voy a reproducir? la que me da más leche eso es selección genética ¿ok? no es que voy a cruzar a una vaca porque no sé yo que no no es escoger la que mejor tengo una vaca y la crucé con este toro y me dio este rendimiento de carne la cría pues yo voy a ir buscando aquellos animales que cuando los cruzo entre ellos dan el mayor rendimiento él es ¿está bien? tranquila ¿qué dice yo? bueno mi gente porque ni esa me dejes pero para esto no estoy aquí miren le dije que los veré aquí porque los veré en un examen de tesis acá parado te vas a recordar de mí bien queremos agradecer en gran manera a nuestra secretaria del departamento de agricultura la doctora Mirna Comazagán por tan enriquecedora y excelente conferencia le hacemos entonces entrega de este humilde obsequio que nuestro presidente de este humilde obsequio le debajo del aire o no gracias 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 Y de esta manera culminamos nuestra conferencia y agradecemos de igual manera a todos ustedes por su asistencia a la conferencia magistral y culminamos la misma no sigan exhortándoles a todos ustedes a... ¿Cómo ha vendido a nuestra presidencia? Queremos anunciarle que el próximo jueves 26 de febrero a las 5 de la tarde vamos a estar ofreciendo un taller de redacción de propuestas para la tesis así que todo aquel estudiante que esté interesado y que no necesariamente esté en el proceso ya de tesis pero se quiera preparar un poco para afrontar de mejor manera ese proceso pues el próximo jueves 26 a las 5 de la tarde en el salón de reuniones de la escuela de la administración pública pues vamos a tener ese taller y para terminar la idea como les iba diciendo desde no queremos terminar el siguiente texto saltándoles a todos ustedes a trabajar en la dentro de nuestro país que tengan buenas noches gracias aplausos 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 gracias 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 gracias